Música Ya eres lejos de mí, en la verdad que va Si duerme sin oírte y sin amarte Otra risa te tentaré por olvidarte Porque eres único sitio en nuestro amor ¿Cómo quitarle el río a las estrellas? Música ¿Cómo impedir que corra el año mío? ¿Cómo me da que sufre el pecho mío? ¿Cómo me da que sufre el pecho? Música 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 Música